Necesito que averigües todo lo que pueda sobre Natalia Medina. ¿La camarera? Pues hombre... Sé que de un tiempo a esta parte nuestra relación no ha sido muy cordial, pero... Si me ayudas en esto, prometo compensarte como tú mereces. Me está pidiendo que espíe a la novia de su hermano. Eso es. Necesitamos recopilar la máxima información sobre ella, por el bien de todos. Empezando por mi hermana. Vamos a ver, ¿te quieres quitar el maletín de la cara? ¿Que eres un exagerado? Sí, yo he visto como doña Rufina me miraba de arriba abajo. Sí, doña Rufina va a marcar tu fotito cuando salga en la gaceta de Chambéry. Ni en broma, María, por favor, te lo puse, ni en broma, ¿eh? ¿Pero qué más te das al día en los papeles, cariño? Si ya en medio barrio te ha visto en pelota picada. No, mi amor, porque lo que está en los papeles se queda impreso para siempre. Comunicación, Dios mío, comunicación. Os lo merecéis, por mendrugos los dos. Pero vamos a ver, lo que hicimos... Por mendrugos, he dicho. Que por mendrugos no, por ponernos en tu pie, que es muy distinto. Suébla, por favor, el periódico. Por favor. Dímelo. Salimos de tu página como si lo viera. Tengo una prueba. ¿Cómo? ¿Para una película? No, no, a ver, para una película no. Para el teatro. Ay, para representar a Romén, Julieta. Ay, sí. Con él, estoy como flan. Bueno, no te preocupes, tú acuérdate de lo que hablamos el otro día y ya está. Irás sobrada, hija. Sí, ¿tú crees? Sí, Luisita, si es que eres muy buena actriz, lo único que te hace falta es creértelo. ¿Sí? Ay, ojalá tengas razón, lo que pasa es que lo tengo que hacer con Pablo. ¿A quién es Pablo? Pues Pablo, Pablo es un compañero de clase. Bueno, ¿y qué compañero? Es el mejor de la clase. ¿Miguel? ¿Pero qué haces aquí? Es una época ya que estaba dormido. ¿Pero cuándo has venido? Ayer. Y Álvaro y yo ya nos hemos arreglado. ¿Seguro? Sí. No hay nada que los amigos no puedan solucionar, ¿no? Oye, mira, he estado toda la noche con la portada de la especial, ¿qué te parece? Me encanta, me encanta, pero yo no sé si vamos a llegar a la imprenta, ¿eh? Álvaro ha negociado, tenemos hasta hoy al mediodía, así que estamos en tiempo. Cómo me alegro de que estés aquí, de verdad, y de que todavía ha vuelto a la normalidad entre vosotros. ¿Entonces a media se ha ido al bancudo? Órdenes de domingo. Se han quedado en cuadro con lo de la muerte de Franco. Y antes de irse estuvimos hablando. ¿Hablando de qué? Pues de su vida, de la mía. Pasamos horas y horas trabajando y al final sabemos muy poco los unos de los otros. Por ejemplo, ¿tú de dónde eres? He dicho, pues de un pueblo, de Castilla. Es que de niña me fui a Francia. Don Francisco tenía el uniforme militar de Franco. Sabía todo sobre Franco. Y encima comía la misma comida que Franco. Y era clavadito a Franco, vamos, que era tan igual que podría ser perfectamente... ¿Estás pensando lo mismo que yo? Hombre, claro, el fantasma de Franco. ¿Pero qué fantasma, tonto? Por el amor de Dios, ¿qué fantasma? El doble. Era el doble de Franco. ¿El doble? Claro, ¿no lo habéis pensado? Y entonces estaba escuchando la radio, escuchó que Franco había muerto y don Francisco dijo, pues yo detrás. Y del disgusto se murió. Ay, Toni, ¿se puede saber dónde estabas? Que Pepa me ha dicho que te habías ido de casa. Me he peleado con ella. ¿Y por qué? ¿Qué ha pasado? Pues porque no la aguanto. La tengo toda la vida encima de mí y no me deja ni respirar. Si ella solo trata de ayudarte, Toni, y asegurarse de que estás bien. Pues entonces que me deje vivir. Yo lo que necesito es salir a la calle a tomar el aire. Nieves, quiero trabajar. Quiero volver a jugar al baloncesto. Lo sé, cariño. Pero por ahora no es buena idea. Todavía es pronto para eso, lo sabes. Además, en casa estás bien, estás tranquilo. Sí, con Pepa. Pues si tú estuvieras conmigo, sería diferente.